Bienvenidos a Blenej Academy, yo soy el Rabino Tubia. La fiesta de Purim es una fiesta muy pintoresca y muy agradable del pueblo de Israel. No voy a relatar toda la historia de Purim, esto lo pueden ver en el libro de Esther, está en la toira, está en la biblia, lo que sea. Entonces no me necesitan a mí para entender la historia de Purim. Pero brevemente, para entender los puntos importantes que tienen que ver con Blenej Noyaj, brevemente en el año 357, 356 antes de la era común, el pueblo de Israel vivía en lo que hoy sería Persia, el imperio persa, y hubo un decreto de aniquilación completo contra el pueblo de Israel. Después de muchas idas y vueltas, ayunos, peticiones de la reina Esther, trabajos, digamos, de Mordejai, Mordejai era el líder del pueblo de Israel, el líder del Sanhedrin, del juzgado del pueblo de Israel, para salvar al pueblo de Israel, toda la cuestión se dio vuelta, el pueblo de Israel fue salvado, por supuesto, y no solamente esto, sino que aquellos que querían destruirlos, fueron destruidos. Muy bien, esta es la historia de Purim, súper brevemente. ¿Qué tiene que ver todo esto con Blenej Noyaj? Nuestros sabios del pueblo de Israel decretaron para el pueblo de Israel festejar año tras año la historia de Purim. Pero este decreto no se aplica a Blenej Noyaj. O sea, Blenej Noyaj deberían festejar Purim. Pues a mí, humildemente, me parece que no hay mucho que festejar. El pueblo de Israel destruyendo a los no judíos. Un no judío festejando esto no tiene mucho sentido. Ahora bien, una persona podría decir, bueno, yo quiero festejar el pueblo de Israel siendo victorioso contra sus enemigos. Ok, pero eso no significa que la forma de observancia que nuestros sabios establecieron para el pueblo de Israel se aplique a Blenej Noyaj. Hay diferentes preceptos que los judíos cumplimos. Preceptos rabínicos, por supuesto, porque no está Purim en el texto de los cinco libros de Moshe. Por supuesto, es posterior. Entonces, hay preceptos que nuestros sabios establecieron como se festeja Purim. Uno de esos preceptos es la lectura de la Mequilá, o sea, la lectura del libro de Esther. Que, entre paréntesis, en las Biblias cristianas el libro de Esther tiene otro texto. Tiene textos adicionales, otra cosa no tiene nada que ver con el libro de Esther original de la Torá, por así decir. Cerramos paréntesis. Si una persona quiere leer el texto del libro de Esther, está perfecto. Si una persona quiere, de alguna manera, escuchar cómo los judíos leen el texto de Esther de un pergamino, etc., no hay ningún problema. Por supuesto, hay una cuestión de seguridad en todos los países del mundo, por la historia que llevamos durante centurias de asesinatos y masacres, etc. Entonces, no van a dejar entrar a cualquier persona a una sinagoga para escuchar la lectura de la Mequilá, del libro de Esther. Esto ya es una cuestión, digamos, separada, que no tiene que ver directamente con las leyes de Bnei Noyaj. Tiene que ver con la seguridad del pueblo de Israel. Entonces, hay que entenderlo, hay que simplemente tener la cabeza abierta y entenderlo. Entonces, si una persona quiere escuchar, quiere leerlo, quiere participar de alguna manera como pueda en un evento público, etc., lo puede hacer. ¿Pero está obligado? No, de ninguna manera. Ahora bien, más allá de la observancia específica de la fiesta de Purim para el pueblo de Israel, y lo que Bnei Noyaj podrían hacer, hay enseñanzas de la historia de Purim que uno puede extraer, y que nuestros sabios, en particular el Rebe, generación tras generación, o sea, año tras año, fue explicando diferentes enseñanzas que se pueden aplicar tranquilamente a Bnei Noyaj. Una enseñanza de Purim es, pues Dios es el que maneja el mundo. A nosotros nos puede parecer que estamos en control, que en realidad vamos a hacer esto y aquello, etc. A cada único que maneja el mundo es Dios. Y en el instante que quiere, da vuelta a toda la historia, que a uno no le parecía que iba a ocurrir, pero ocurre igual, porque el que maneja el mundo es Dios. Incluso si nosotros no lo vemos, en todo el texto de la Megilá, en todo el texto de Esther, no aparece ni una vez el nombre de Dios. Y hay varias razones que se explican de esto, pero una es porque en realidad Dios está por detrás, haciendo que todo ocurra. Otra enseñanza de Purim es, digamos, orientada al pueblo de Israel, el judío no debe temer de los no judíos. Ahora bien, esta cuestión de los no judíos se puede ver de dos perspectivas. Una perspectiva es, literalmente, como vemos en la historia de Purim, los no judíos, encabezados por Haman, que era un ministro del rey Ahashbeiro, Yasuero, etc. De vuelta, la historia la pueden leer en el texto. Este ministro quería destruir completamente al pueblo de Israel. Y los judíos temían de que iban a ser destruidos, sacrificaron, entregaron para no ser destruidos, etc. Todo muy bien, como la historia de Purim, pero el punto es que debemos aprender de aquí que no debemos temer de los no judíos. Esto es una perspectiva. Pero otra perspectiva es, tenemos en el interior cada uno de nosotros un, entre comillas, no judíos. Y esta idea se aplica también a Penéinoyach. ¿Qué quiero decir con esto? Que el concepto, comillas, grandes comillas, no judíos, es los valores que la sociedad intenta enchufarnos, o la falta de valores que la sociedad intenta enchufarnos, o los valores totalmente equivocados, de libertad completa, ¿eh? No importa, este con esta, esta con este, cualquier, todo vale, está todo bien, hacer lo que quieras, enjoy life, disfruta la vida como si no hubiese un mundo por venir, como si no hubiese un dios, etc. Esos valores, entre comillas, grandes comillas, es el no judío que todos tenemos en nuestro interior. Y esto lo tenemos que quitar, y no debemos temerle a ese no judío que tenemos en nuestro interior. Esta es otra enseñanza de Purim. Otra enseñanza de Purim es que debemos dar ayuda a otras personas. Vemos en la historia de Purim, y una de las observancias del pueblo de Israel, como cuidamos la historia de Purim, es que repartimos comida a los necesitados, repartimos dinero, damos sed acá, etc., a los necesitados. Quiere decir que, por un lado, el judío tiene que saber que no tiene que temer del no judío afuera, de la sociedad, etc., etc., por el otro lado, el no judío que tiene en su interior no le debemos temer, y no solamente esto, sino que tenemos que transformarlo, como la historia de Purim que es transformar, o sea, y ahora es más para judíos que para no judíos, pero el judío tiene que saber que no debe temer del no judío, y no solamente esto, sino que tiene que salir a difundir los siete preceptos de Benignoia. Esto lo dijo el Rebe muchísimas veces. Entonces, otra enseñanza de Purim es la alegría, el concepto de ser feliz en nuestro vínculo con Dios, a pesar de que a veces es difícil, porque tenemos que observar esto, tenemos que cuidar aquello, tenemos que, etc., tenemos conflictos con la sociedad, conflictos con nuestras familias, conflictos con nosotros mismos. Sin embargo, a través de que la persona disfruta y vive en forma alegre su conexión con Dios, su vínculo con Él, su estudio de teoría, etc., esto hace transformar todas las dificultades y las problemáticas. Entonces, vemos que existe el concepto de aplicar enseñanzas de la historia de Purim, incluso para Benignoia, pero, simplemente para poner cada cosa en su lugar, la observancia de los preceptos de Purim no son una obligación para Benignoia, no están prohibidos, como dije antes, pero no son una obligación para Benignoia. En general, el saludo que uno da en Purim es afrelech en Purim, en ídish es un Purim alegre, y en hebreo se suele decir Purim Sameach. De vuelta, un Purim alegre para todos.